¿Por qué vienes a mi casa de América? América, sí, América. Ah, voy a poner un grinta y blu. ¿Por qué estás diciendo que te disto? El Señor, ¿por qué te disto? Fue con vergüenza en el imáину. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? ¿por qué está aquí? sonido ¿Puedo hacer esto? Concho la la esta bien. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto. ¿Puedo hacer esto? ¡Puedo hacer esto. ¡Estoy correcta. ¡Hala que todos hemos visto mucho. Los pocos bien. ¡Oh my, Pueblo, ¿Pueblo. ¡La granola, ¿Pueblo. ¡Pueblo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no.